Hola amigos de Youtube, como vieron en el titulo y la miniatura. Hoy vamos a hablar de un juego que no me gustaba pero lo descarje en mi PS4 por un amigo que me lo aconsejió y ahora es el segundo juego claro. Después de FIFA. Fornite. Bueno dejemos de tanta crema de chocolate y empecemos con el vídeo. Continuamos con vídeo crítica con Super Nicolás. Fornite. Un de los juegos de batalla campa para consolas de última y preúltima generación de consolas como PS4 y 5, Xbox One, One S, One X, y Series X y Nintendo Switch. Para los que dice que no he jugando verán. Así sería Star Wars en Youtube Kids. Fornite se lanzó. El 21 de julio de 2017 y juego desde septiembre de 2022 en el capítulo 4 de la temporada 1 no jugaba mucho hasta que descubrí el martillo de choque y metieron. El Kameha y el puño de aire después de que empezó la temporada 2. Salió la hoja cinética o katana del reemplazo del el martillo de choque después hicieron más colaboraciones, con un anime, que no conozco de algo. Para ir de árbol al árbol y también con Star Wars con su espada de luz y eso me ayudó a seguir jugando y crítica a este juego en manera positiva. Bueno ya terminamos la información básica. Empezamos estos siguientes puntos 1. Jugabilidad. 2. Opiniones de la comunidad. 3. Nerfeos, buenos o malos según mi opinión. 4. Preguntas de la comunidad de Fornite respondidas por Super Nicolás. 5. Respuesta a la pregunta más esperada. 1. Jugabilidad. Hasta el momento a mi no me has fallado no ha dado lag ni. Nada o que lo digan los 628 mil de usuarios que siguen activos en Fornite. 2. Opiniones de la comunidad. Pero antes un corte a comerciales ya nos vemos. No te vayas video critica con Super Nicolás regresa en unos minutos. Super Nicolás. Cantando ya son 4 temporadas. Vas a cambiar. Yo todo esto tenías muy confianza y espirituales. Interregional mexicano. Hacen no. Como Eva. Porque esta triste está. Acaso está usted efemo. O a no a la más. Canta feliz. Hoy vamos a hablar de la de Tizia. Que es como nuestra personalidad. Con mucha velocidad. Bien triste. Pasado muchos años ya. Desde que me dijiste adiós. Lo sé todo no fue mi intención. No sé que fue mío. 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 Super Nicolás cantando temporada 4. Estrenó este sábado 4 de febrero a las 6 de la noche. Solo con Super Nicolás. Quédate ahí que viene jugando con Super Nicolás. Y después. Super Nicolás cantando temporada 4. Hoy vamos a hablar de la de Tizia. Que es como nuestra personalidad. Es como nuestra personalidad. Con mucha velocidad. Con consecuencia de esta mentalidad. Hay dos tipos de energía. De energía. De energía. La energía estática. Es cuando toca cobertura. Es genáctica. Unos tiene poderes. Como muchos seres. Como un humano. Se junta con un humano. Es pota como el pota. Que no se soporta. Es como la corriente para ver a televisión. El programa de la división. Que también. Toca hacer. Revisión. Con los ánimos por la nube. Después de esa primera victoria. Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. El siempre gana. No se podía equivocar. A ver quién lo patea. No se podía equivocar. Leymar Frío. Como siempre. Demostrando que nació para esto. Ese es empatar. Se ve el zapatazo. Gol. 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 O hacer más cosas. Uy, padre. Estos como que son cagos. Este bloqueo. Son todos, no. Hace vuelta. No. 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 Jugando con Super Nicolás. Lunes a viernes 11 AM. Solo en este canal Super Nicolás. Siempre debe existir alguien que reaccione a los videos. Como. Booby Craft. Ya, 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 ya. Recientemente. Se han estado haciendo bastantes mejoras. En la versión 1.20. Desde nuevas maderas. También nuevos mobs. Pero sin dudas. Uno de los cambios más grandes. Han sido los nuevos diseños de armadura. Los cuales podemos encontrar en diferentes estructuras del juego. Y Tendremos que defender una villa de pingüinos de unos osos polares asesinos. Y para ello tendremos que mejorar nuestras armas y herramientas para enfrentar a los osos polares. Al mismo tiempo que rescatamos a los pobres pingüinitos. Y conseguimos recursos para reparar las defensas de la villa. Ansu 361. Hace algunas horas el capítulo número 90 ha salido en la página oficial de Shoei Shan. La cual como siempre estará en la descripción del video. Para que puedas ir a leer el capítulo en la página oficial. Y en esta ocasión te traemos como es costumbre el resumen y curiosidades de este nuevo capítulo. El cual tuvo bastantes. Así que comencemos. Para convencerla. Y muchos más. ¡Hola chavales! El día de hoy... ¿Quién seré? ¡Ajá! El día de hoy voy a hackear en el esconde y transformándome en cualquier animal. Sí, sí. Lo que hoy es el día de hoy he instalado un hack en Minecraft. El cual los compas no tienen ni idea. Y me podré convertir en cualquier animal mien... Y ya hay alguien. Soy SuperNicolas y a partir de hoy les traigo video reacción con SuperNicolas. Video reacción con SuperNicolas lunes a viernes una y media de la tarde solo en SuperNicolas. Vídeo critica con SuperNicolas ya está aquí. Donde saco esta información se los dejo en la descripción de vídeo. Esta opinión es de Mario 33XE. Cada vez va a peor llevo tiempo disfrutando de este juego. Sin embargo, siento que cada día es peor y menos divertido. Las partidas de Battle Royale son ya prácticamente injugables. Porque si llevas varios años jugando como yo, seguro que te encontrarás también gente buenísima. Y por si fuera poco, las partidas son muy aburridas hasta que encuentras al siguiente rival. Que si no te das prisa en eliminarlo prepárate para pelearte con 5 personas más que van a llegar a molestar. Eso para empezar. Luego otro problema es que parece que a Epic Games ya no le importa su comunidad. Porque cada actualización empeora el juego. Meten armas desbalanceadas. No escuchan apenas a la comunidad. Quitaron las notas del parche. Y cada vez hay más bugs. Es una pena que tenga que hablar tan mal de un juego que llevo 3 años jugando. ¿Pero y el juego con amigos? Es una buena pregunta. Literalmente ya ninguno de mis amigos juega Fortnite. Siempre que entro al juego tengo 0 amigos conectados. Teniendo alrededor de 50 agregados. Es una pena. Por último, el cambio de temporada me ha sabido a poco, pues el cambio de capítulo de 1 a 2 fue sin duda una experiencia fresca, pero es que en este caso ni lo he notado. No me ha gustado nada el cambio y el juego en general es demasiado frustrante. Yo no puedo opinar del esto. Yo no juego en PC, yo juego en PS4 y como decía no he sufrido problemas pero igual siguiente. Esta es de... Magicrex. Fortnite y su competitivo las partidas normales ya son bastantes injustas debido a que los jugadores de mando eliminan sin esfuerzo alguno, el juego les da una ventaja apuntando por ellos y cuanto más abusan más ayuda se les ofrece. En cuanto al competitivo creo que los jugadores de mando no deberían participar pues ellos no hacen todo el trabajo al eliminar por lo que no se sabe si merecen o no ganar. También quiero decir que me pareció un error brutal el crossplay forzado, debería ser uno de mando, otro de teclado y ratón y otro mixto, además quitar las ayudas de mando en el de teclado y ratón, deberían de quitarle en todo el juego y que aprendan a apuntar. Si se piensa bien, los únicos que dicen que apuntar en mando es complicado son los más novatos que no quieren esforzarse en aprender. Un innovador título que se envenena a sí mismo está muy bien que el juego sea actualizado constantemente, pero cuando dichas actualizaciones cambian por completo la forma inmediata, que dicen que se juega en intervalos de hasta 7 días se vuelve tedioso, en cierto punto se sobreexplota al usuario poniendo tantos desafíos, uno diario y uno semanal, es verdad que no son obligatorios pero la psicología del juego está estructurada para que tengas que hacerlos, de lo contrario no subirás tu pase de batalla y no solo el de pago, también el gratuito, a eso le añadimos los desafíos Fort Vite y como resultado tenemos que no estamos jugando al Battle Royale, estamos jugando un simulador, Fortnite tuvo su momento de auge en las temporadas 3 y 4, en ese tiempo jugabas porque de verdad querías pasarla bien, ahora no es más que desafíos y cambios abruptos en la jugabilidad cada semana. Pedir moderación. Eso de Fort Vite no se que es porque ese cometario es de 2019, 3. Nerfeos. ¿Que son los nerfeos en los juegos? Es que le bajan la potencia a los objetos muy poderosos. En esto nos va a ayuda John D3626. Los nerfeos que vivimos. En Fornite 1. Es que pasa de cuarto a tres tiros el desmartillo de choque. 2. La pasa de todas las hojas cinéticas épicas a unas épicas y otras raras. Pero acá les traemos otras. 1. Redujeron el daño máximo por disparo a la cabeza de la escopeta de corredera caótica mítica. 2. Redujeron la precisión y la cadencia de tiros sin usar la mira del rifle de pulso superacelerado mítico. 3. El número de rifles de pulso superacelerado míticos que caen al capturar un punto de interés con una grieta en trío y en escuadrones menor. 4. El número de escopetas de corredera caótica mítica que se encuentran dentro de bóvedas en trío y en escuadrones menor. Esto es de esta temporada pero acá les traemos más. El C4 es uno de los explosivos más poderosos de Fornite. Es por ello que Epic Games ha tomado la decisión de bajar radicalmente su daño, su alcance y su tasa de aparición por el mapa para mejorar y ajustar el balance de armas en los apartados competitivos de su battle de royale. Todos los jugadores profesionales se han quejado desde el comienzo de la temporada 2 del segundo capítulo de Fornite del C4. Esos explosivos controlados a distancia hacían que fuera demasiado fácil alcanzar a un jugador, incluso si el jugador se escondía entre cuatro paredes. Epic Games ha decidido tomar el toro por los cuernos desde el parche 12-20, con dos nerfeos consecutivos para este objeto épico. El primero se implementó directamente en el parche. El segundo llegó el jueves por la noche, pero solo para partidos en arena o competitivos. Disminuye la frecuencia de obtención del objeto y su cantidad. Ya sabiendo de esta información seguimos con el nerfeo. El explosivo sigue estando disponible, pero será mucho más malo, especialmente cuando estemos llegando al final de una partida, cuando las construcciones abunden más. Si no eres jugador habitual de competitivo o modo arena, ten por seguro que también vas a agradecer este nerfeo. El comienzo de esta temporada está siendo un buen augurio para Fornite. Epic Games parece más capaz de proporcionar contenido nuevo cada semana o cada quincena, y este nerfeo radical indica que el editor está escuchando a su comunidad y a sus mejores jugadores. Esto es de la temporada 2 de capítulo 2. 4. Preguntas de Fornite de la comunidad respondidas por SuperNicolas y Johnnie3626 ¿Qué plataformas o dispositivos son compatibles con Fornite? Consolas de última y preúltima generación menos Wii, en computadores con Windows y Mac. Las especificaciones para PC y Mac son Tacheta gráfica RTX 3070 o Radeon RX 6700 Memoria RAM de 8 GB como mínimo Procesador Intel Core i7 o Amcore i7 XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDD pero con el 5 también es funciona Windows 10 en adelante y para Mac debe ser compatible con Metal App y para Android celulares de gama alta Ojo no gama alta de 2012 jajajajajajajaxxdddddddddddddddddddddddddd. Aviso de error al solicitar perfil en Xbox. Si te encuentras con este error, prueba a borrar la memoria caché de tu consola para resolverlo. Sigue estos pasos para eliminar la memoria caché de tu Xbox. Apaga tu Xbox y desenchúfala de la toma de corriente. Tras desenchufar la consola, oprime y mantén el botón de encendido para drenar la energía restante en los circuitos. Deja la consola desenchufada otro minuto. Vuelve a enchufar tu consola y enciéndela. Vuelve a iniciar el juego. Super Nicolás, si tuviéramos ese problema tu PS4 no jodemos Fortnite no guarda mi idioma si tu idioma no se guarda cuando reinicias Fortnite, estos pasos deberían resolver tu problema. Dirígete a la C. Al final del archivo, añade En el apartado culture debes escribir la abreviación del idioma que quieras. A continuación tienes una lista de todos los idiomas que admitimos. 5. Respuesta más esperada. ¿Free Fire es copia de Fortnite? ¿O Fortnite es copia de Free Fire? Vamos a mirar sus fechas. Primero Fortnite. Fortnite es un videojuego del año 2017 desarrollado por la empresa Equigrams lanzado como diferentes paquetes de software que presentan diferentes modos de juego, pero que comparten el mismo motor de juego y mecánicas. Ahora Free Fire. Garena Free Fire. También conocido como Free Fire Battlegrounds o simplemente Free Fire, es un videojuego Battle Royale de 2017, desarrollado por 111.12 Studio 2 y publicado por Garena para Android EOS 3.4. Se convirtió en el juego móvil más descargado a nivel global en 2019, 5. Debido a su popularidad, el juego recibió el premio al mejor juego de votación popular por parte de Google Play Store en 2019, 6. En mayo de 2020, Free Fire ha establecido un récord con más de 80 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo. 7. A fecha de noviembre de 2019, Free Fire había recaudado más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. 8.9. A partir de 2021, Free Fire había superado los 150 millones de usuarios activos diarios. 10.11. Free Fire Max, una versión mejorada de Free Fire, se lanzó a nivel mundial el 28 de septiembre de 2021. 11.12. Ahora miramos su jugabilidad primero con Free Fire. Garena Free Fire es un juego de acción y aventura de tipo Battle Royale que se juega en tercera persona. El juego consiste en que hasta 50 jugadores caen desde un paracaídas en una isla en busca de armas y equipo para matar a los demás jugadores. Los jugadores son libres de elegir su posición de partida, coger armas y suministros para alargar su vida en la batalla. Cuando los cantantes se unen a una partida, entran en un avión que sobrevuela la isla. Mientras el avión sobrevuela la isla, los jugadores pueden saltar donde quieran, lo que les permite elegir un lugar estratégico para aterrizar lejos de los enemigos. Después de aterrizar, los jugadores deben ir en busca de armas y objetos útiles. El equipo médico, las armas medianas y grandes, las granadas y otros objetos destacados se pueden encontrar por toda la isla. El objetivo final de los jugadores es sobrevivir en la isla con un máximo de 50, 51 jugadores en línea. Para ello es necesario eliminar a todos los adversarios que los jugadores encuentren por el camino y asegurarse de ser el único superviviente que quede. La zona segura disponible en el mapa del juego disminuye de tamaño con el tiempo, dirigiendo a los jugadores supervivientes a zonas más estrechas para forzar los encuentros. El último jugador o equipo en pie gana la ronda. El juego había recibido una importante actualización el lunes 7 de diciembre de 2020, 13 que trajo cambios en el campo de entrenamiento como introdujo algunas armas actualizadas. 14 el juego recibió la siguiente actualización importante el 14 de abril de 2021 que introdujo el nuevo mapa Bermuda remasterizada permanentemente 15 y una nueva arma en el juego Core 16 en esta actualización. Ahora Fortnite. Modos de juego actualmente, Fortnite se divide en 3 modos de juego, aunque cada modo utiliza el mismo motor y tiene gráficos, recursos artísticos y mecánicas de juego muy similares. Los dos modos de juego principales están configurados para ser títulos gratuitos, aunque actualmente salvar el mundo está en un acceso anticipado y requiere ser comprado. Ambos juegos monetizan mediante el uso de V-Bucks, pavos o monedas V en español 3, la moneda del juego que también se puede ganar solo a través de salvar el mundo. Los V-Bucks en salvar el mundo se pueden usar para comprar piñatas con forma de llamas para obtener una selección aleatoria de artículos. En Battle Royale, los V-Bucks se pueden usar para comprar artículos cosméticos como modelos de personajes o similares, o también se puede usar para comprar el pase de batalla, una progresión escalonada de recompensas de personalización para ganar experiencia y completar ciertos objetivos durante el juego, en el curso de una temporada de Battle Royale 4-5. Salvar el mundo artículo principal. Fornite. Salvar el mundo está diseñado como un juego de jugador contra entorno, con 4 jugadores que cooperan para alcanzar un objetivo común en varias misiones. El juego se desarrolla después de que una tormenta mortal aparece en toda la tierra, provocando que el 98% de la población desaparezca y los sobrevivientes sean atacados por cáscaras similares a zombies. Los jugadores asumen el papel de comandantes de refugios tipo base, recogen recursos, salvan sobrevivientes y defienden equipos que ayudan a recopilar datos sobre la tormenta o hacer retroceder la tormenta. Desde las misiones, los jugadores reciben una serie de elementos en el juego, que incluyen personajes tipo héroe, esquemas de armas y trampas y sobrevivientes, todos los cuales pueden ser nivelados a través de la experiencia adquirida para mejorar sus atributos. Es un juego de tipo batalla real en el que compiten hasta 100 jugadores en solitario, duos, tríos o escuadrones. Los jugadores saltan de un autobús que cruza el mapa en el momento que deseen, y empiezan sin armas. Cuando aterrizan, deben buscar armas, objetos útiles y recursos, evitando que los maten mientras atacan a otros jugadores. La acción se divide en rondas con una duración determinada. Al acabar cada ronda, el área segura del mapa, la zona, se reduce en tamaño debido a una tormenta en ciernes. Los jugadores que están fuera de esa área segura, la zona, reciben daño y pueden morir a causa de ella. Esto obliga a los jugadores a estar en espacios cada vez más cerrados y fomenta los combates entre jugadores. El último jugador o escuadrón vivo es el ganador de la partida. Durante el capítulo 3 se estrenó un modo de juego denominado Zero Construcción, el cual tiene el mismo funcionamiento que el modo de juego Battle the Royale, pero los jugadores no pueden construir estructuras 7-8. Modo creativo es un modo en el cual el jugador puede construir su propia isla con amigos de la forma en la que ellos deseen. En este modo hay estructuras predeterminadas para facilitar el trabajo de la construcción además de piezas adicionales sólo disponibles en ese modo de juego. Estos modos de juego le dan la posibilidad al jugador de usar un pico para derribar estructuras existentes en el mapa para recolectar recursos básicos, malera, ladrillo o piedra y acero o metal, a partir de los cuales pueden construir piezas de fortificación, como paredes, escaleras, suelos y conos. Tales piezas de fortificación se pueden editar para incluir otras características, como ventanas o puertas. Los materiales utilizados tienen diferentes propiedades de durabilidad y se pueden actualizar a variantes más fuertes utilizando más materiales del mismo tipo 9. En septiembre del 2021 se cambió el menú del juego por uno llamado descubrir para impulsar las creaciones. Desarrollo Fortnite. Salvar el mundo Fortnite comenzó como un game jam en epigrams tras la publicación de Gears of War 3 en torno al 2011. Aunque no fue uno de los primeros títulos desarrollados durante el jam, surgió el concepto de fusionar el género de juegos de construcción, representando videojuegos como Minecraft y Terraria, y videojuegos de disparos, llevando a la creación de Fortnite 10-11. El desarrollo de Fortnite se desaceleró debido a varios problemas, incluido el cambio del Unreal Engine 3 al Unreal Engine 4, un enfoque más profundo al juego de rol para extender la vida del videojuego, y un cambio de estilo de arte de un tema oscuro a un estilo más caricaturesco. Además, Epic buscaba entrar en los juegos con modelo de servicio, y trajo a la editorial china Tencent para ayudar. Tencent tuvo una gran participación en Epic, lo que llevó a la salida de varios ejecutivos, entre ellos Cliff Gleszinski, que había sido una parte clave del desarrollo de Fortnite. El enfoque de Fortnite fue cambiado para ser un banco de pruebas de Epic para juegos de servicio, y se redujo aún más el desarrollo 12-13. Finalmente, Epic pudo prepararse para lanzar Fortnite como un título de pago para acceso anticipado en julio de 2017, con planes de lanzarlo de forma gratuita en algún momento del año 2019 mientras se obtiene feedback de los jugadores para mejorar el videojuego 14-15-16-17 con el lanzamiento de Fortnite. Battle de Royale, el modo jugador contra entorno se distinguió como salvar el mundo. Fortnite. Battle de Royale casi al mismo tiempo que Epic lanzó Fortnite con un acceso anticipado, PlayerUnknown's Battleground se convirtió en un fenómeno mundial, vendiendo más de 5 millones de copias 3 meses después de su lanzamiento en marzo de 2017 y despertando un gran interés en los juegos de tipo Battle de Royale. Epic reconoció que con el juego base de Fortnite, también podían hacer un modo Battle de Royale, y rápidamente desarrollaron su propia versión sobre Fortnite en aproximadamente 2 meses 18. En septiembre de 2017, Epic estaba listo para lanzar este juego como un segundo modo distinto de salvar el mundo en un acceso anterior de pago, pero luego decidió lanzarlo como un juego gratuito, titulado Fortnite Battle de Royale, el cual es compatible con microtransacciones. Esta versión ganó una gran cantidad de usuarios, con más de 10 millones en las primeras dos semanas de lanzamiento, y ya había llegado a unos 45 millones de jugadores en marzo del año 2018. Epic creó equipos separados para continuar el desarrollo de Fortnite. Battle de Royale separado del modo salvar el mundo 19-20 Esto permitió que Fortnite Battle de Royale se expandiera a otras plataformas que de lo contrario no serían compatibles con el modo salvar al mundo, incluidos los dispositivos móviles iOS, Android y Nintendo Switch. Esto se lo dejo. Ah. Ustedes. Respondá en los comentarios Free Fire es una copia. ¿Si o no? Bueno este vídeo llega a fin en la platalla estarán dos vídeos. Uno. Un vídeo surgirio por Youtube 2. Supermico City Donkey. Johnny. Este es Universo Coutivals. Pero es unıyla. Será un 경찰. Es que hay ziehen a un plan. Hay un plan. Hay un plan. Pues hubo. El plan. Te ver. Conocimiento sea un plan. Se mencionó el plan. Gracias por ver el video.